Jesús meditando Jesús meditando Jesús meditando Aleluya De pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo No sabe otra cosa que hacer Mas se pone a llorar Mire Sus manos que ayer eran sucias Ahora son blancas Oh, limpiadas han sido por ese poder celestial Escucha bien Por eso mi hermano si ahora te encuentras enfermo Escucha bien Ten fe que mi Cristo está aquí y te quiere sanar Quiero, quiero, quiero curar tus heridas ¡Arriba! Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor Quiero, 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 quiero que tú tengas vida Quiero, 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 quiero que tú tengas vida Quiero curar el pecado de la humanidad Aleluya Aleluya Aplausos Aplausos Aplausos